Continuamos queridos con Gancho Jove TV con el análisis de lo ocurrido en el Hotel Mónaco en Carlos Paz, Córdoba en el que Joel Peralta, el hermano del dos veces olímpico, diploma olímpico, Yamil con ahora un triunfo sin derrotas ni empates 66,400 kilos en cuaderno en Welter debutó con un gran triunfo por puntos de edición unánime contra el obstinado y rústico Santa Ficino Francisco Ola dos triunfos, dos derrotas, sin empates, dos no causas, 64,500 kilos casi dos kilos de diferencia, Ola viene de los superligeros comentaba justamente en la transmisión al Leo Benestar y Marcelo González que le faltaba la computadora de una pelea, que había ganado los organismos oficiales fueron García 39,38,5 muy ajustado Ferrero 39,37,5 y Quiroga 39,37 nosotros lo vimos ganar, esto oficialmente 39,5 y 38 en similar sentido se llevó Peralta por punto entero el primero y por medio punto el segundo el tercero el litoraleño que buscó meter su mano derecha como diera el lugar aún exponiendo su quijada, se ganó, ganó el cuarto round por escasa diferencia plantado como contra, contra el golpeador, cambio de perfil, cambio de guardia, es de guardia diestra pero se plantaba a la base de zurda, esquiva y golpes lineales, muy parecido a su hermano Joel Peralta con amplia experiencia amateur, con 32 triunfos y unas 15 derrotas controló con los justos los embates de Ola, siempre buscó el pente de esa derecha profunda pero el jab zurdo, la movilidad de pierna, perforó con la zurda recta con par de multimedades a la cabeza y al cuerpo, el gancho de izquierda también, toque de izquierda saliendo buena labor de Peralta en el primero pero se cansó un poquito de caminar abarrotado un poquito por los nervios del debut propuso el da pero Ola, el segundo y el tercero, el jab izquierda, el gancho de izquierda también de Peralta, pero ante los cambios de perfil de guardia llegó algún que otro cruzado de derecha de Ola, tanto el segundo como el tercero que lo obligó a veces a plantarse porque no podía correr tanto para esquivarlo, la cabeza con el tercer puño, con el tercer puño en el santafesino, muy bien, Peralta tratando de moverse hacia los dos lados para no ser alcanzado, realmente nunca fue alcanzado por una derecha profunda como la que intentó siempre, la telegrafiaba su rival y él podía llegar a esquivarla, se remetió en el último asalto Ola, metió otro gancho de derecha abajo, Peralta se convirtió a conservar con la izquierda arriba y moverse, cruzó a una contra izquierda pero ahora llegó también sobre el final un gancho de izquierda abajo, lo hizo trabajar Peralta, en definitiva muy buen rival con las características necesarias como para poder complicarlo y saber en qué punto está parado Joel Peralta, el del oeste de Gran Buenos Aires, que quiere empezar a ser con nombre propio, más allá de su hermano, que debutará según lo dijo justamente con licencia FAB, se lo dijo Marcelo González al final de las peleas de su hermano, justamente Yamil Peralta debutará en agosto en ese mismo escenario en el hotel Mónaco, justamente, el 18 de agosto, televisado por DirecTV, más allá de la ser derrota que tiene por la AIBA, y en tanto Joel mostró condiciones, tiene por supuesto muchísimo para aprender y para poner, pero fue un muy buen primer paso de cara a un futuro poder llegar a ser realmente venturoso. Y en la última pelea que comentaremos, Lucas Pereira, ápero, una revancha entre cordobeses que merece una tercera versión, justamente Pereira 57,3 kilos, 4 triunfos, 3 derrotas, 1 empate, venció por punto en fallo unánime, en 4 repítulos a Franco Jaime, 58, 900, 1 kilo 600 de diferencia, un triunfo, una derrota, un empate, se notó justamente ese kilo 600, porque cuando pegaba varias veces Jaime, lo sentía Pereira, sin embargo, en el ida y vuelta, lo vimos nosotros, oficialmente, ganar por el canto de una uña, 38 y medio, 38, porque leímos llevarse a Pereira la diferencia clave, el segundo y el cuarto lo ganó por una unidad, en tanto de Jaime se llevó el primero a vino más y el tercero por un punto. Los jurados determinaron 39, 37 y medio, Ferrero, 39, 37, Quiroga y 39, 38 fue Sánchez, todos en favor de Pereira. Al principio de este año ya habían empatado, habían empatado en esta misma sede, o sea que una tercera vención no estaría de más porque no han saldado deuda. ¿Cómo fue el combate? Bueno, ya el rostro de entrada, el rostro enrojecido de Pereira, que al recibir algún cancho de izquierda empezó primero mejor Pereira, pero enseguida lo devolvió. Gentileza justamente Jaime, lo dio vuelta, metió un par de ganchos de izquierda, se lo llevó por delante, metió con el 1-2. Fue un round, generalmente prevalecía uno y el siguiente prevalecía el otro, el segundo. Más sólido había empezado Jaime, pero bueno, pareció Pereira un poco permeable, pero llegó con la izquierda en la derecha y un par de derechas más cruzadas que le dieron vuelta por completo a la pelea en favor justamente de Pereira. En el tercero tomó el centro Lucas, clavó con el 1-2 y metió algún bolear de izquierda. Sin embargo, ahí Jaime clavó un gancho de derecha abajo, un derecha y otro izquierda, que lo terminó moviendo a su rival, siguió escarbando con la izquierda abajo y también la ascendente, un par de cruzados, lo levantó por vía interna, justamente Jaime estuvo muy muy bien encerrado, a veces lo hizo retroceder claramente, pero cuando parecía que podía llevarse el combate Jaime, apareció Pereira tomando el centro, lo forzó con la izquierda, metió un par de ganchos de izquierda abajo, el gancho de derecha arriba, insistió también abajo, lo sorprendió a Jaime un minuto y medio de amplio dominio de Pereira, cerrado con un cruzado de izquierda, pasados los dos minutos, que lo movió a Jaime, que solamente sobre el final había sentido el ritmo y pudo meter un par de cruzadas derechas que a Jaime de poco le terminaron sirviendo, gana Pereira, la pelea no está saldada respecto de una tercera versión, por lo menos una tercera versión, entre dos jóvenes que de récord bastante regular, pero que son muy atractivos como peleas complementarias para los boxeadores de mayor nivel. Le agradecemos al Centro de Empresas de Comercio de Quilmes, al Gimnasio José de Granera, FAB, Pasta de la Barca, Panadería y Confitería de la Argentina, Restaurante Nuevo Dardo, Club Quimés Oeste y Joya Joaquín. Mañana volveremos con otra edición de Gancho y Gros TV, con dos combates sucedidos en San Francisco Solano, que gracias a nuestros amigos de cerca del RIN que lo han grabado, podemos hacerle los comentarios con el triunfo de la emergente Celén Granadino del sur de Gran Buenos Aires y también del promocionado Alan Paz, dos novatos que tendrían bastante para decir en el mundo del boxeo argentino. Nos estamos viendo.